Chicos, quiero decirles de que hoy es un aprovecha el bug. ¿Recuerdan esa serie que nos encanta tanto? Pues les quiero contar de que puedes conseguir dos armas muy hermosas y con diseños muy extraños o extravagantes de la siguiente manera. Quiero pedirles de que se queden en este video, aparte que les voy a enseñar cómo obtener más boletos por si acaso no puedas. Y también explicándoles por qué es un bug, ya que la mayoría de estos boletos son para skins feas, skins de color azul. Y pues ahora las han puesto para armas excepcionales. Así que quédate en este video sin nada más que decirte, ¡comencemos pero ya! Yo soy Dimitri y espero que te guste este video. Por cierto, quiero anunciar algo rápido y no es el patrocinador porque eso va después. Y es de que quiero regalarles una ruleta mítica a ustedes que me están viendo, ¿vale? Sé que esta no es una ruleta mítica, pero la ruleta mítica que quiero regalarte es la de la Cucu 9 mítica. Solamente comenta, deja tu me gusta para apoyar y así hacer más eventos como este. Y nada, espero que ganes tú. Pero bien, vamos ahora sí a hablar acerca de lo que nos conviene o lo que nos acontece el día de hoy. Y es de que se ha buggeado esta arma que estás aquí. O podemos llamarlo bug porque la verdad es de que estos boletos siempre he visto que nos dan para skins feas. O skins que nadie quiere de rareza azul, si no estoy mal, ¿vale? Por ejemplo, lo que serían Outriders, cosas feas. Estos boletos exactamente que estás viendo aquí, caja de bronce. Cupón caja de bronce. Así que, ¿qué ha pasado? Pues ahora han puesto dos armas. Puede ser que sea por error. Tal vez, yo que sé, de aquí en unos días lo cambien o lo quiten para otro. Lo que serían otros boletos. Puede ser, así que te digo, aprovecha ya. Como puede ser que se queden 62 días. Como no sé qué suceda, mejor pongo aprovecha el bug. Y aprovecha rápido, ya que esos boletos tenemos bastantes y a veces ni los usamos. Níganmelo o no, pero yo tenía más de unos 30 boletos. La verdad es de que me los gasté la anterior temporada. Y mira, ahora han servido para algo. Pero bien, ahora tenemos esta M4. Si no estoy mal, es la M4. Se llama caja de demonio plata. Y el arma se llama silver gold, ¿vale? Es la que me ha tocado. Pero ya les digo, a ustedes también les puede tocar una arma de estas. Si te preguntas cómo o por qué. La cosa es de que en 10 cajas te puede tocar una de estas cosas moradas. Y solamente hay dos armas y una kalincar. O sea, la posibilidad de que te toque. Es más o menos del 30%, 33.33% o 33.9% de que te toque una de las armas. O sea, ya te digo yo de que o te toca una de las armas y si tienes tanta mala suerte o eres tan salado, te puede tocar la kalincar. Pero ya te digo, como estos boletos no se usan o literalmente tenemos bastantes. Yo imagínate que casi no he estado jugando esta última temporada. Pues tenía 30 boletos. Y ya te digo una vez más, pues puedes sacarte las dos armas o puedes sacarte una arma y la kalincar gratuitamente. Así que las personas que no tienen boletos, ya les voy a explicar cómo ganárselos o cómo tener más boletos. Por cierto, antes de continuar con este video, quiero presentarle a mi patrocinador que es Zona Express. Si quieres apoyarlos o si puedes, métete al link que está acá abajito para que compres unos cockpoints más económicos y más baratos. O si no, visítalos en su tienda de Instagram. Bueno, en su página de Insta. Ahora sí, sigamos con el videíto. Bueno, lo primero que tienes que saber o que tengo que contarte es de que estos boletos sí que se pueden obtener de una forma gratuita. ¿Vale? Para todos los que están viendo este video. Si te preguntas cómo obtener uno de estos boletos o cómo obtener más boletos, pues de momento, al momento que estoy grabando este video, no hay disponibilidad de estos boletos. Pero dime, dijiste que vas a explicarnos cómo conseguir más. Sí, te voy a explicar. Exactamente aplasta donde dice el apartado de Rush, donde dice destacados. Ahí saben poner lo que serían estos boletos exactamente en eventos que van sacando. Yo que sé, a la semana sacan dos eventos de estos, un evento o incluso hasta tres. Estate pendiente porque aquí van a estar poniendo boletos de bronce. De momento, como está empezando la temporada, no hay eventos. Pero sí que aquí mismo saben estar poniendo los boletos de bronce y seguramente pongan más esta temporada. Otro lugar donde estoy seguro que vas a poder ganártelos es en eventos de temporada. Solamente anda buscando cuando metan más eventos que tal vez el día de hoy metan en la tarde. Y pues gánate más boletos de bronce para que puedas obtener esto. Y hay un último lugar donde puedes sacarlos y son seguros, pero esto ya es de paga. Y nos da un poquito de chiste o X de si es que vas a hacerlo. Porque a la final estarías pagando un poquito más, pero te sirve porque te van a dar más cosas. Son esto, el pase de suministro mensual. Aquí hay todo tipo de tarjetas, ¿vale? Todo tipo de tarjetas. Incluso nos van a dar una plateada y una de bronce, si no estoy mal. Así es como conseguí varias de esas tarjetas para darle a la caja. Una vez más, de momento como está iniciando la temporada, no creo que pueda sacar tarjetas de aquí. Pero a lo largo de los días sí que vas a poder. Y si tienes tarjetas y si tienes 40, 30 tarjetas, 50 tarjetas que ya de anteriores temporadas. Pues te quiero decir, aprovecha de momento. No sé cuánto dure. La verdad hice 62 días, pero ya te digo yo de que cosas tan buenas así son un poquito raro en Activision. Así que lo voy a poner de título, aprovecha el bug. Porque oye, puedes sacarte una... Imagínate tener una Type 25 con este diseño. Y ir a jugar en Ranked. O tener esta arma M4. Y jugar en Battle Royale. No sé si la M4 está tan piola en Battle Royale. Pero a lo que voy es de que están muy mamalonas. Y si no estoy mal, habían unos diseños iguales a estas cajas. Que la verdad cada caja valía 80 cockpoints. ¿Vale? Me acuerdo desde los primeros capítulos valía 80 cockpoints. Y estaba muy, muy jodido conseguir una de estas. Y creo que no eran estos diseños. Pero bien, de momento eso sería todo lo que te tengo que decir. Te he contado más o menos dónde puedes conseguir esas tarjetas. Ya te digo, de momento no se puede estos primeros días de la temporada. Pero más adelante, tú date. No olvides comentar para participar en este evento de la Cucu 9 Mítica. Y de momento yo me estaría despidiendo. Muchas gracias a los últimos miembros del canal. Y a los nuevos que van llegando. Que serían Darío y Juana Darío. Andrew Sulk y Adler Mixer. Muchas gracias por estar aquí. Los veo hasta un próximo video. Chau chau. Cuídate. Saben, es gracioso porque nunca había hecho una escena post-creditos en este canal. Pero creo que lo vale. Miren, se ve impresionante. Ahora sí, cuídense. Los veo hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!